Muy bien, vamos. Alastor tiene algo que mostrarnos. ¡Saludos, pecador desgarriado! ¿Te gusta la sangre, la violencia y las depravaciones sexuales? ¡Claro que te gustan! ¡Por eso estás en el infierno! Pero, ¿qué dirías si te dijera que hay un lugar donde alojarse que no tiene nada de eso? ¡Bienvenidos al Hotel Haspin! Un camino equivocado hacia la redención. Fundado hace cinco días por la delirante hija de Lucifer, Charlotte Morningstar. Ven a poner tu destino en sus manos inexpertas mientras intenta solucionar sus Daddy Issues sanándote. Ofrecemos servicios divertidos, como nuestro personal casi capacitado. Control de plagas las 24 horas. Habitaciones personalizadas. ¡Vira este salón de lujo! ¡Disfruta de una conversación fascinante con nuestro singular residente! ¡Wow! ¡Todo esto y más en el Hotel Haspin! ¡Tu último y desesperado intento de salvación empieza aquí! ¡Chicas! ¿Qué les parece? Disculpa, ¡qué cagada acabo de ver! Ah, sí. Tengo una duda. Alastor, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por hacer esto. De verdad, fue increíble. Pero, ah, tal vez el tono es un poco oscuro. Queremos que la gente quiera venir aquí, pero esto lo hace ver como algo... Malo. Esa es la palabra que buscas. Qué curioso. Yo diría que fue hilarante. Pero si no explicaste nada sobre cómo intentamos salvar a los demonios del exterminio, que es el puto punto del comercial. Buggy tiene razón, Alastor. El comercial era para que los pecadores supieran que queremos ayudarlos. Bueno, querida, hace tiempo que no estoy activo en el infierno y todos me recuerdan por mi programa de radio, que es el medio apropiado para expresarse de la mejor manera. Pero tú insististe con esto. Un estrellante anuncio en una caja. Así que quise divertirme. ¿En serio querías divertirte? Pues esa basura no nos representa. Cuando apareciste aquí hace una semana dijiste que nos ayudarías a dirigir este hotel, pero solo querías burlarte. Nadie va a querer venir a un lugar que un ser poderoso como tú cree que es una pérdida de tiempo. ¿Qué? Si su intención es grabar un comercial, les sugiero que aprovechen mejor a la talentosa celebridad que está sentadita justo aquí, frente. A ustedes. Angel, eres una estrella porno. Una estrella porno famosa. Úsenme y tendrán a los pecadores más lujuriosos derribando estas paredes para entrar. No vamos a grabar una porno para nuestro comercial. ¿Por qué no? El sexo vende. ¿No es así? Lo juro. Si me graban cogiendo con el señor fino y elegante de voz satánica, estarían rodeadas de demonios dispuestos a quedarse en este hotel de mal gusto. ¡Ja, ja! ¡Eso nunca va a pasar!